Muy buenos días, nos encontramos aquí con el administrador del mercado municipal de Chancay, el señor Luis Valderrama Casas, para que nos viene a hablar sobre estos temas de los supuestos comentarios del cierre del mercado de Chancay. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor. Muy buenos días, muy buenos días a toda la ciudadanía de Chancay. ¿Cómo vienen esos comentarios que dicen que van a cerrar el mercado? No, ese comentario ha nacido el día de ayer, dijeron que iban a cerrar el mercado por el día de hoy. Entonces está demostrado que ha sido completamente falso. El día de hoy, otra vez están comentando que mañana se va a cerrar. Y no tenemos ni una orden y definitivamente se va a seguir trabajando. ¿Van a venir trabajando con normalidad todo este tiempo que hubiera la cuarentena? Claro, todo el personal está trabajando como voluntaria. Y me han confirmado que todos van a trabajar hasta los 15, hasta el 31 de este mes. Claro, claro. Y con respecto a la coordinación que usted tiene con el municipio, ¿viene todo normal? Sobre todo, ¿les han comunicado si van a hacer fumigación aquí en el mercado? Respecto a las fumigaciones, el doctor del hospital ya nos recomendó que... Para esta enfermedad, esta pandemia, tiene que ser un veneno especial, que no lo hay ni siquiera en el hospital, creo, hasta el momento. No es la cosa fumigar como fumigamos nosotros contra los insectos. Lo que sí vamos a hacer, que ya hemos coordinado ya con la gerencia, es de que se va a echar lejía, fumigar con lejía, detergente y desinfectante, no solamente del mercado, sino creo todo Chancay. Pero eso está demorando un poquito, porque es importante hacer las compras en... Claro, pero vamos a hacer... Los productos los vamos a fumigar a todo Chancay, todo Chancay, no solamente el mercado. Van a hacer toda una jornada de limpieza aquí, entonces, en el mercado. Hay una empresa que nos va a prestar las motobomas para fumigar, tenemos que estar implementados, más dos que tenemos en la municipalidad, vamos a fumigar con una promedio de seis o más motobomas. Claro, claro. ¿A partir de qué día tienen pensado aproximadamente empezar toda esta etapa de fumigación? Lo más pronto posible, apenas llegue el veneno, la lejía, los detergentes, se va a hacer... Es que el problema es la compra, ir ahí, buscar el proveedor, hacer la compra, tú sabes cómo es el tipo de compra que lo hace logística, eso demora un poquito, sacar el dinero, como se dice, y transportarlo, que es lo más complicado. Claro, y en su coordinación con el personal de fiscalización, ¿cómo vienen observando salsas de precio o algunas salsas de precio en algunos puestos aquí del mercado? Todos los días coordinamos con fiscalización. Mis policías municipales están saliendo en conjunto, junto con fiscalización, desde las seis de la mañana estamos trabajando acá. Primero las advertencias y después los actos. El día de hoy se han decomisado productos cortados, llámese trigo, llámese frutas que están picadas, verduras picadas, pero eso ya se les avisó desde una semana atrás. Hoy día se ha decomisado, ayer también. Lo que hemos salido hoy día es decirle a todos los comerciantes, ya que a partir de mañana vamos a decomisar a todos los que no pongan su precio, porque ya con esta determinación de poner el precio, hemos constatado que han bajado todos los productos. Vamos a ratificar eso y mañana vamos a confiscar, y eso confiscado que vamos a quitar a los que no pongan los precios de los productos, se lo vamos a dar a la comisión que está trabajando de llevar canastas a los pueblos jóvenes, a la gente que no puede salir porque está en cuarentena y que está en situación crítica. O sea, no va a ser como antes se pensaba que era para los soldados, porque tienen sus presupuestos, sino va a ser para dar a la gente necesitada del mismo chancayo. Claro, claro. Está muy bien de aplaudir esta iniciativa, entonces, a recalcar que las personas que no acaten las órdenes dadas por el municipio y por la administración del mercado van a recibir estas sanciones. Sí, eso es la mira, esa es la intención, porque tenemos los reclamos diarios de la gente y que no tienen con qué subsistir por estos 15 días más que faltan. Y todavía parece que se va a prolongar un poco más. Claro, claro. Muchísimas gracias. Entonces, para aclarar también esta parte de que el mercado no va a cerrar durante ese tiempo de cuarentena. Definitivamente. No podemos quitar el abastecimiento de ningún comerciante. Estamos a favor del abastecimiento, más bien. Claro, claro. Muchísimas gracias, señor Luis Valderrama. Gracias a ustedes, más bien, por dar la oportunidad de enviar este mensaje. Claro. Esas fueron las palabras del señor Luis Valderrama sobre las sanciones que van a cometer a los trabajadores que incumplan con poner sus precios en sus productos y que no se va a cerrar el mercado por ningún motivo, solo acatando el horario establecido hasta las 12 del mediodía. Adelante, adelante, estudios. Adelante, estudios.